¡Qué onda! ¿Cómo están? Yo estoy bastante, bastante feliz. Miren la escenografía que tenemos a mi costado, a la parte de atrás. Este bello mar. Lo pueden encontrar, como ya saben, y ya lo vieron tal vez en el título o en la miniatura, en Mahahual. Así es, Mahahual. Si no lo conocen, bueno, Mahahual se encuentra en Quintana Roo, más en el sur del estado, yendo rumbo a Bacalar, una pequeña desviación, y llegas a Mahahual. También encontramos Xcalac, Río Indio, otros lugares, pero Mahahual es como el más conocido. Tiene una playa increíble y en este momento no hay nada, nada, nada de sargazo. El agua está increíble, de hecho yo estoy adentro del agua. Está completamente bajito, como unos, no sé, unos 10 metros te puedes meter y no pasa nada. De verdad, se van a enamorar de este lugar. Como se los dije, estamos dentro. Y no nos llegan ni siquiera las cinturas, miren, qué bonito se ve. Y la verdad, hay un poco de gente, tampoco les voy a negar que está así completamente vacía. Sí, hay un poco, pero no tanto. No tanto. Hasta allá se encuentra el faro. Esa cosita de ahí, el faro de Mahahual. Y bueno, nos encontramos aquí, vamos a tomar un tour, vamos a estar pasando el día, para que ustedes se den cuenta de cómo se encuentra, o si no lo conocen, para que se animen a venir a Mahahual. En esa lanchita, ahorita nos vamos a subir, para ir a un tour con snorkel, no sé qué vayamos a ver. Se nubló un poquito, pero ahorita se recupera. Cambiaremos de cámara, traje, baño, ya lo tenemos, así que ready. Ahí va, ahí quédate ya. No, 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 no. La arena, la arena es firme, la verdad es que está bastante fuerte. La arena es firme, tanto aquí, como adentro del mar. Entonces, no está así como que fangoso, ni hay piedras, la verdad está muy bien. No necesitan ni siquiera zapatos de agua, completamente con sus pies al natural, y lo pueden disfrutar. Miren qué bonito es caminar aquí, en la orilla del mar, en Mahahual. Por cierto, no hay nada, nada de sargazo. Por lo menos dentro del mar, tal vez podemos encontrar pequeños pedazos que se encuentran aquí en la superficie. Pero, dentro del mar, no hay presencia para nada de sargazo. Y bueno, qué les puedo decir. Está para disfrutar el día completamente. Miren qué bellísimas palmeras. Esto se me hace que va a ser la portada del video. O no. Y bueno amigos, qué tal vieron el tour. El tour, la verdad es que sigue un poco nublado. De hecho, está un poco nublado en la parte de atrás. Pero, se disfrutó bastante. No hacía frío hasta el momento en que salimos. Dentro del agua no tenemos para nada de frío. Pero, sí, cuando salimos, sí hacía un poquito de frío. No les voy a mentir. Pero, vimos muchos pescaditos. Más que nada, muchos arrecifes. Igual y por el clima y todo esto, pues no había tantas tortugas, rayas, todo eso. Vimos más que nada mucho arrecife, pescados. No, pescados. Peces. Pesos que pescados cuando ya están afuera. Si no me equivoco. Y también una estrella de mar chiquitita. Y también una langosta. Eso nunca me había tocado grabar. Una langosta vimos. Y bueno, qué les pareció. Majahual. Se disfrutó bastante. Está muy rico. Es bastante recomendado para venir en familia. Pasas el tiempo bastante, bastante bien. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este corto video. Este muy divertido video. Y ustedes coméntenme si han venido a Majahual alguna vez. Si les gustaría venir. O lo que ustedes quieran. El ícono. El ícono para este video va a ser un pescadito. Con cualquier comentario, déjenlo con un pescadito. Así yo sabré que ustedes se quedaron hasta el final del video. Y pues, qué más les digo. No sé en qué momento sube este video. Todavía seguimos en diciembre 2020. Tal vez lo suba después. O tal vez antes. Todavía no lo sé. Así que, felices fiestas. O feliz año nuevo. O feliz reyes magos. No sé. Todavía no lo sé. Pero espero que les haya gustado el video. Ya saben, like, dislike, compartan. Lo que ustedes quieran. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.